¿Por qué? ¿Por qué? Hablemos hoy, jabalácticos, de... Avengers Endgame Esta película logra, logra, logra... Bueno, no termino de sudar, no termino de llorar, no termino de reírme Y no termino de digerir tantas cosas épicas, referencias, fan... Todo lo que tú me quieras mencionar, el fanservice está al hype, como tú lo quieras definir Épico Esta película logra resumirte 22 películas del Marvel Cinematographic Universe En una sola, te lo plasma aquí, se da la cachetada Marvel en su fase 1 fue increíble En su fase 2 fue irregular Y en la fase 3, pues no estuvo tan mal, estuvo bastante bien Pues hagamos de cuenta que la fase 1 y la fase 3 tuvieron un hijo Así pasó prácticamente con Avengers Endgame Logra hacer momentos muy épicos Desarrollo de personajes bastante bueno Una trama muy digerible que no necesitas decir Voy a irme al baño cada rato Porque no voy a aguantar una película de 3 horas Voy a necesitar pañal Oye, no, tampoco La película tiene un buen ritmo Creo que te embobas Te embobas luego, luego que empiezas a verla Por todos los personajes que ves Otra de las cosas es que la película me atrapa Me atrapa con todo lo que hizo, pues, los hermanos Rousseau Creo que van a salirse bastante bien con todo lo que han hecho Los van a poner en un altar Ahí Marvel Ojo, cabe recalcar que Marvel Studios no acaba con estos 10 años de... No, no Marvel ya, se acabaron tus 10 años Soy Disney, me vale, vamos con Lucasfilm, me vale ya Pues no, logra hacerlo bastante bien Creo que la pone Avengers en un punto máximo Va a ser la película más taquillera de la historia Rebasando a Avatar, yo creo que en una o dos semanas Fácil En conclusión, es una película que se ejecuta bastante bien Y que para los amantes del cine De la... bueno, de la ciencia ficción Y de los superhéroes Va a ser su favorita Yo por eso le voy a dar Cinco palomitas doradas Yo soy Lalo Jabarnoguera Esténse atentos a las demás reseñas que voy a estar sacando Pues con spoilers Porque esta película tiene para detallarse así a profundidad Es una película bastante buena Creo que tiene para mucho tema de debate Y demás Yo soy Lalo, el Jabarnoguera Que te dejo mis redes sociales Y pues nos estamos viendo Hasta la próxima Comparte este video Adiós